1.500, 1.500, 1.000 palas y 500 carteles. 1.000 palas y carteles, por parte de la Secretaría de San Francisco. Tú como representante aquí, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo ves a la gente? Gracias. Pues ahora hay un apoyo que el gobierno del Estado ha especializado a aquel agilio de que nos está jorgando en esta ciudad el renacimiento del municipio de Acampoco de Juárez y eso hará compromiso de estar el gobierno del Estado en nuestras comunidades en las comunidades populares. Y bueno, es la presencia de hace un momento que estuvo aquí, es el gobierno del Estado. Juntamente con su señora fuerza, la señora Laura de Juicil, especialmente la señora Laura de Juicil está haciendo esta reunión, va a ser en un momento en Riga, el secretario de desarrollo rural, Sergio Ramírez, este tipo de apoyo donde el gobierno del Estado. ¿Y siguen las autoridades para que estén aquí, en este caso, en la CD? Así es, el compromiso es trabajar con la gente que menos viene, es un compromiso real que está realizando ciertos colaboradores que estamos aquí, sus colaboradores que en este momento estamos aquí participando en este evento tan importante que lo organiza el DIC estatal, que es el Siena Nacional de la Unión. ¿Algún mensaje para las personas? Pues que están aquí muy contentos, yo creo que estamos muy complacidos de poder tener nuestro compañero de arena como funcionario público, y bueno, nos da mucho gusto de poder participar por un bienestar, por un mejor guerrero que todo. Para las personas que no saben y que van a ver esta entrevista a través de televisión, ¿dónde están ubicadas las oficinas aquí en Acapulco? Sí, como no, estamos ahí en Acapulco, en la avenida Universidad número 32, en el edificio, en el departamento 201, ahí estamos para hacer libre, tenemos un teléfono de 482-5445, estamos para salir desde los meses a viernes, hasta los fines de semana, dentro de la ventana. ¿Ficina de puertas abiertas? Puertas abiertas, mucho. ¿Alme, su nombre, compito? El senador Jesús Obre Torres, delegado de la Secretaría de Desarrollo Real, aquí en el municipio de Acapulco. Gracias. Señor, pues gracias por esta entrevista. ¿Algún mensaje quisiera usted mandar a redes, sobre todo Acapulco, Guerrero, Estados Unidos y Europa? Pues estamos complacidos, estamos muy comprometidos, principalmente trabajando en el gobierno del estado que preside nuestro amigo Elisao Ángel Aguirre Rivero, con su distinguida esposa, la señora Laura del Rocío, y que estamos aquí compartiendo esta gran y enorme responsabilidad de servirle al pueblo de Guerrero en este momento que estamos aquí, en Ciudad de Renacimiento, en el municipio de Acapulco, trabajando y dándole respuesta a la gente que necesita de la mano de amigas de un gobierno del estado. Señor, pues muchísimas gracias por esta entrevista y pues gracias aquí también con la compañera que está sacando video. La tomamos en cuenta a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias por su fin de atención y pues que estén muy bien, señor. Muchas gracias.